Hola, 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 familia San Juanina. Bienvenidos una vez más como todos los domingos a nuestro hermoso programa A La Canasta para compartir tus almuerzos. Domingo muy especial, fin de semana muy especial, fin de semana patrio. Empezamos este programa diciendo ¡Viva la patria! ¡Viva San Juan! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria ¡Gracias por ver el video! 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 Era guitarra del alma Cómo poder olvidarme Si en el alba de la vida Siempre supo acompañarme Su canto puro, sereno Que amaba mis heredades Era vivir la cosecha Al labriego, a la comadre Toda mi casa cantaba con la alegría en el aire Porque canto la tonada Eso habrás de preguntarte Y es que la vi enamorada Por las noches de mi valle La emoción le florece al paisano Es contania con una tonada Y que hablar Si lo nombra el cojoyo Es capaz De empañar la mirada Y pegar Ese grito puyano Que le nace Del pecho y lo larga Es que la tonada es así Ella tiene su altar En San Luis, en Mercedes Mendoza y San Juan La tonada es así Ahora tiene su altar A orillitas del río Allá en Tunuya Estamos como en el patio de la casa Puede ser grito puyano Puede ser aplauso ¡Viva Cuyo! A los presentes les dejo el cogollo Y quisiera que nunca olvidaran La ternura de nuestro canto puyano Que mi padre amar me enseñara Y que llevo en espíritu y alma Y lo entrego en tonada y tonada Es que la tonada es así Ella tiene su altar En San Luis, en Mercedes Mendoza y San Juan La tonada es así Ahora tiene su altar A orillitas del río Allá en Tunuya 9 de julio Día de la independencia Día de la libertad El rector de la universidad Tadeo Berenguer Nos cuenta ¿Qué es para él La libertad? Queríamos hacerle una pregunta ¿Qué es la libertad Para usted? Y bueno Una palabra tan sencilla Tan profunda Pero difícil de sintetizarla Yo diría que Ser libre Es poder soñar Tener las posibilidades Que en ese sueño Poder crear Y poder hacer Todo lo que el ser humano Piensa y quiera Siempre dentro de los respetos Que merecemos Todos los que habitamos En esta tierra Así que bueno Es algo muy profundo Que cuesta tremendamente Cada día Vemos atropellos A la libertad Pero yo creo Que está en cada uno De nosotros Poder lograrla Y transmitirla Y permitir Que nuestros compañeros De vida Puedan Puedan gozarla ¡Gracias! 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 Nos vamos a un corte chiquitito y en el próximo bloque te contamos lo que pasó en el Museo Franklin Rawson. Fuimos invitados al Balcón donde se está efectuando una demostración de la nueva línea de Lucy Anderson de la mano de Charlie Ramos. Así nos recibió Agustina. Bienvenidos al Balcón, la perfumería Balcón ubicada en Rivadavia 22 Este frente a Plaza 25 de Mayo. Hoy estamos conmemorando el lanzamiento de Lucy Anderson en la perfumería. Estamos con el invitado especial, Charlie Ramos, que justo ahora está maquillando a una cliente, Mónica, y está probando todo lo nuevo, que todo lo nuevo tiene incluido tratamiento. Entonces vamos a estar hidratados mientras estamos maquillados. Hoy ha sido el 20% de descuento y toda la semana que viene vamos a estar haciendo también pruebas de testeo de los productos. Con cuotas sin interés, 3 y 6 dependiendo el monto que lleguen. Bueno, los invito a la perfumería del Balcón ubicada en Rivadavia 22 Este frente a Plaza 25 de Mayo. Estamos de 9 a 20 horas de corrido y pueden venir a aprovechar y testear todos los productos nuevos que se están lanzando hoy. Los mejores desayunos están en Máximo Churros, licuados, tostados y la tradicional rueda de churros. Hacé tu pedido al número 264-672-3495. Delivery y takeaway. Sarasa a 100 metros de calle España. Nos encontramos en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. En la inauguración de dos muestras. La primera, antología, de la artista plástica Graciela Jasper. Y la segunda, la tarea, del artista plástico Gabriel Baggio. El público podrá visitar ambas muestras hasta el 4 de septiembre. Es una muestra antológica, por lo tanto, presenta no una retrospectiva, sino es valga obra de Jasper desde el hoy hacia el pasado. Reuniendo en un dispositivo no cronológico, obras que pertenecieron a los 90 con obras hechas en el 2019. No en un armado que piensa las formas, sus movimientos, sus deformaciones, sus continuidades, sus desplazamientos. A la vez, la muestra trabaja en esa relación de conclusión y razón que se resuelve ante el espectador. Porque si Graciela Jasper trabaja fuertemente desde una teoría de la visión, también sabe que la mirada, la experiencia del espectador hacia el color, lo que lo motive emocionalmente, está determinado tanto por patrones culturales como por emociones individuales. Así que muchas gracias y, como siempre, a comprar el catálogo después de visitar la puerta. Muchas gracias. Voy a presentar a otra persona que también recibió el premio Conex a las Artes Visuales en la categoría Artes del Fuego. Nos acompaña en sala 2 Gabriel Basquio con su muestra La Tarea. La Tarea es otra propuesta bastante diferente, pero que nos lleva a otro mundo, nos transporta a otra situación y que tiene que ver con la búsqueda del oficio, con el trabajo colaborativo, que tiene que ver con el artista que pone el cuerpo, que pone su alma en el vínculo con la obra y con la comunidad. Así que ahora lo presento a Gabriel para que dé unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Manuel, ante todo, por la invitación y a todo el equipo de trabajo del museo, que trabajamos juntos arduamente esta semana y los meses anteriores para que pueda estar todo listo. Los invito también a ver la muestra. Está en el primer piso. Les agradezco por acercarse hasta acá. Y bueno, estaremos por acá, así que abramos la conversación cuando tengan ganas. Yo voy a estar en la sala, así que para charlar, preguntar y avanzar sobre esto. Podemos hablar con Graciela Jasper y nos comentó sobre la muestra que hizo en la provincia de San Juan. Y esto nos dijo. Mi nombre es Graciela Jasper. Estamos en el Museo Franklin Rawson de la ciudad de San Juan. Este es mi trabajo. Yo soy Jasper y la muestra se llama Antológica. La curó Roberto Amigo. Es una individual, digamos, está en la sala uno de este maravilloso museo. Estoy muy contenta de ver toda esta obra junta, expuesta de esta manera. Y bueno, los invito a que vengan a verla en vivo en directo. ¿Hasta cuándo se queda? La muestra se queda hasta el 4 de septiembre. ¿Es su primera vez en San Juan? Es mi primera vez en San Juan. La verdad que entrar a la puerta grande. Claro. Sí, feliz. Sí, ha venido justamente al mejor museo de acá. Sí, el mejor museo de acá con una curaduría de un gran, digamos, académico que conoce muy bien mi trabajo. Llegamos con un catálogo hermoso de casi 100 páginas que está listo para el día de la inauguración, cosa que no sucede. ¿Y qué más? Realmente pudimos traer los cubos que están afuera, los cubos de aluminio que pueden estar en el aire libre pero están justo en el fondo del museo. Y obra que va de 1991 al 2022. Así que ver todo ese paneo, digamos, es una muestra no, digamos, enciclopédica pero que muestra puntos importantes de mi trabajo. De las obras que están acá, ¿cuál es la que más te gusta? Es como preguntarle a un padre a qué hijo querés más. Sí, pero alguna anécdota de alguno. Imposible, imposible. Bueno, la obra que está en el mesón es una obra del 2005, que es un dibujo, digamos, está pintado con acrílico sobre papel de arquitectura, papel milimetrado. Y ese año, solo ese año hice ese tipo de obras en papeles súper largos y me gusta mucho cómo quedó instalado. ¿Cómo se te despertó a vos la pintura, el arte? ¿Desde qué edad? Mira, yo siempre digo que mi primera obra de arte la hice más o menos a los 10 años cuando iba a un taller de cerámica. Entonces, para mí, eso lo conservo, por supuesto, esa obra. Pero después, en realidad, más bien a los 21, tenía claro que quería ser autodidacta. Y creo que a los 23 estaba haciendo mi primera muestra individual, a los 22. ¿Estuviste con carrera universitaria o...? No, soy autodidacta, lo que se considera autodidacta. Bueno, cuando quise estudiar, digamos, me pasó que ya había podido viajar. Había hecho mochilera por Europa y, digamos, había visto obra, obra, obra. Eso me decidió a ser artista. Y me pasó que, siendo de Buenos Aires, fui a la Escuela de Bellas Artes y lo que vi, vi los caballetes con la naturaleza muerta y me... Entonces dije, no, me voy a hacer mi propia escuela. Entonces encontré diferentes profesores. Tenía más de uno. Busqué teóricos para que me den clases, digamos, para participar de clases de historia, de teoría. Estudié sonografía, estudié vestuario. Digamos, me hice mi propia formación. Después, bueno, sí, me presenté en la beca Cuitca, en la fundación Antorchas y ahí empecé a hacer la Pulbright en Estados Unidos, digamos, pero sin una forma... realmente una formación universitaria. Cuando... para orientar a la gente que va a venir a ver la obra... Sí. ¿Con qué se va a encontrar? Y se va a encontrar con muchas obras, 50 obras, que están... que es muy interesante lo que hizo el curador porque no hay un orden cronológico en el montaje. Entonces hay zonas donde está una obra del 91 al lado de una del 2019 y... buen estado. Así que se van a encontrar eso, con diversidad de materiales, muchas acuarelas, pinturas, los cubos... Mucho color. Mucho color, que es mi herramienta. Yo digo que es la herramienta con la que trabajo. ¿Tenés algún color, alguna paleta definida o...? Mira, sucede que... que a veces pasa que la gente me dice, mira, reconocí tu obra por... no sé, reconocí mi obra por la cantidad de color, pienso yo, que hay. Y eso me parece que es una distinción. Y lo que me gusta es poner, digamos, muchos colores juntos que tu pupila, digamos, no pueda parar, no descanse por los diferentes estímulos que cada color trae, diferente energía. Entonces, no es mimética, digamos, es la abstracción, es, digamos, no hay algo que uno representa la realidad. Cada uno, por eso las obras no tienen título, porque me interesa que en cada espectador sucede otra cosa, se imagina otra cosa, le remite otra cosa, y todo eso es lo que me interesa, que no guiar tanto ni en el título ni en lo que se representa. Cada uno lo... Cuando te baja la inspiración... La inspiración... ¿Cómo te baja? Es 1% inspiración, 99% trabajo, ¿no? Decía Einstein. Entonces, bueno, sí, a veces sucede que uno está trabajando y mientras está trabajando se da cuenta de algo y, bueno, eso hay que agarrarla, ¿no? La oportunidad se pasa. Hay que estar trabajando para que vengan las ideas. Entonces, estamos en el Museo Franklin Rawson, es la Sala 1, y la muestra queda abierta, es de entrada libre y gratuita, hasta el 4 de septiembre. Y hay un catálogo precioso que está listo. El consumo de energía eléctrica aumenta en el invierno y debes saber cuánto pagás cada vez que utilizas tus electrodomésticos. Si encendes una estufa eléctrica o un caloventor, cada hora sumará 19 pesos a tu factura. Entonces, si lo encendes 6 horas por día, sumarás casi 3.500 pesos a la factura del mes. Cuida tus consumos de energía. Cuida tu bolsillo. Es un consejo del EPRE, Ente Provincial Regulador de la Electricidad. Más del 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN. Seccional San Juan. Llega a San Juan la comedia teatral del año. Dos locas. Soledad Silveira. Verónica Ginás. Dos locas de remate. Inteligente. Audaz. Divertida. Dos locas de remate. Viernes 22 de julio. 21 horas. Teatro Sarmiento. Entradas en venta a través de entradas en la web y boleterías del teatro. Estuvimos en el lanzamiento de las actividades de las vacaciones de invierno San Juan. Tiene que ver, mucho tiene que ver lo que sucedió la semana pasada con la nueva ley de turismo. Somos noticia a nivel nacional. Hemos creado una ley nueva. Una ley innovadora. Que por supuesto será perfectible cuando tengamos que hacer la reglamentación. Pero hoy el país tiene desde San Juan una mirada innovadora que lo que hace esta ley para llevarlo a palabras simples es esto que se está plasmando en esta temporada y en esta grilla. Calidad. Trabajo para la gente y que el turista la pase bien. La ley tiene muchas cuestiones técnicas pero el objetivo es generar trabajo. No perder la identidad. Posicionar la cultura y el turismo de la provincia. San Juan es turismo sostenible. Y además somos realmente una muy buena imagen dentro del país. Muchísimas gracias. Esto lo hemos logrado. Hay cosas que solo nos pasan cuando nos vamos de viaje. Para empezar, dormimos mucho mejor. Nada nos cae mal. Comemos todo lo que venga, sí. Eso también, dale. Nos cambia el humor. Tenemos pila para todo, 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 todo. Y nos dejamos sorprender con cada cosa que vemos. ¡Mirá lo que sé! No, no, mirá lo que sé. ¡Mirá lo que sé esto, por favor! Este invierno te esperamos en San Juan para que te encuentres con todo eso que te hace bien. San Juan, renueva tu energía. David Gardiol nos cuenta sobre el lanzamiento del Festival Nacional de Títeres en la Sala TES. Bueno, comunicarme con ustedes. Gracias por abrir las puertas siempre de este canal para llegar a la comunidad. Muy feliz de contarles que estamos con el lanzamiento de nuestro Festival Nacional de Títeres en nuestra sala, el Espacio Teatral Títeres en Serio, Sala TES. Desde el 10 al 24 de julio, todos los días vamos a tener expulsión de Títeres en 18 horas. Elencos de distintas partes del país nos van a estar visitando. Cada tres días cambia de elenco, así que es una excusa para volver a ir al teatro nuevamente a sorprenderse con estas propuestas. Va a haber elencos de Mendoza, elencos de San Luis, elencos de Córdoba, elencos de Buenos Aires que nos van a estar visitando con distintas estéticas, distintas técnicas, fundamentalmente para disfrutar con la infancia y en familia. Así que bueno, los esperamos en el Espacio Teatral Títeres en Serio, Sala TES. Búsquenos en las redes, ahí está la programación. Y si no, nos mandan un WhatsApp de la forma más artesanal, les contestamos personalmente poniéndoles a disposición toda la información para que puedan comprar su entrada anticipada y disfrutar de estas vacaciones. seguimos reviviendo esta hermosa Gala Patria. Es el turno de Paula Hacher. ¿La escuchamos? Con gran honor de poder participar hoy nuevamente en esta Gala. La verdad que anoche estuvo maravillosa, la gente se prendió fuego con todas las canciones interpretadas también por nuestros artistas nacionales y por los locales. Así que estamos felices de poder participar en este hermoso proyecto llamado La Cuyanía. Así que bueno, agradecer al Ministerio de Turismo y Cultura, a todas las personas que llevan a cabo este proyecto y que lo apoyan. Sobre todo al público que lo ha recibido de tan buena manera. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma echa un niño. Comprender de la cruz a las sombras. Y acostarse en su sueño anillo. Tiene el canto que baja la seca. Una historia de duendes de la... Personales que unen a cerrar. Apoplarnos la piel de entonar. La brisa traviesa se ha puesto a juntar. Suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos. No es más que un antojo de la sombra. ... ... ... ... ... Es posible encontrar Cada nombre Es la voz Que murmura Los cerros El paisaje Reclama Más buena Nuestro tibio Paisaje De alentro Es en la parte De los polio A morirse De apóstoles Y temer Una deuda Para hacer Un silencio De un hijo La tarde La tarde Los hice Al llevarse Al sol Que siempre Recuerdo Lo inicio Un adiós Para que El Vivo En Mendoza Otoño Son cosas Que invento El amor Para que Para que No ha vivido El reto Otoño Son cosas Que invento Que invento El amor Día de la independencia Día de la libertad Le damos la bienvenida Al periodista Omar Andrada Para usted Que es la libertad Bueno La libertad Creo que es Tener La posibilidad De elegir Lo que uno Quiere ser Lo que uno Quiere hacer Y para eso Obviamente Necesitamos Estar Incertos En un medio Que A uno le permita Hacer Lo que quiere ser Y lo que quiere hacer Y me parece Que el mejor Modo Es vivir en un país En donde exista Democracia Libertad de expresión Y Que pueda uno Realmente Hacer En realidad Ese sueño Que todos buscamos De ser Libres Pero libres En todo sentido No solamente La libertad física Sino también La libertad de pensamiento Bueno Muchísimas gracias Por la nota El consumo De energía eléctrica Aumenta en el invierno Y debes saber Cuanto pagas Cada vez que utilizas Tus electrodomésticos Si encendes Una estufa eléctrica O un caloventor Cada hora Sumará 19 pesos A tu factura Entonces Si lo encendes 6 horas por día Sumarás casi 3.500 pesos A la factura Del mes Cuida tus consumos De energía Cuida tu bolsillo Es un consejo Del EPRE Ente Provincial Regulador De la electricidad Los mejores desayunos Están en Máximo Churros Licuados Tostados Y la tradicional Rueda de Churros Hacé tu pedido Al número 264-672-3495 Delivery y Takeaway Sarasa A 100 metros De calle España Ernesto Villavicencio María Julia Sánchez Sandra Mianovic Y el creador De la Coyanía Por supuesto Rolando García Gómez ¿Los escuchamos? Bueno Acá estamos Con María Julia Sánchez Sandra Mianovic El mentor De las cosas nuestras El dueño de casa El dueño de casa Rolando García Gómez Rolando ¿Qué ha sido? Yo voy a hacer Que hace el caro ¿Qué ha sido para vos Esta posibilidad De tener estos grandes Acá en San Juan? Bueno Primero un sueño ¿No? Sí Poder Contar con la presencia De ellos Y poder contar Con tanta amabilidad Que ellos han tenido Con nosotros De poder zambullirse En este repertorio Y poder compartir Esta música Que para nosotros Es maravillosa Y después Bueno Muy contento Por la respuesta Del público Y también Por la emoción De los artistas De San Juan Que anoche Bueno Fue muy Muy vibrante Todo Fue extraordinario Así que Esperemos que en esta Próxima función Suceda lo mismo Y que la gente Se vaya feliz Como pasó anoche Que lindo Sí la verdad Una alegría Para ustedes La misma emoción Que dice Rolando Tenemos nosotros De agradeciéndoles Poder integrarnos A ustedes Conociendo esta bellísima música Cuyana Cuyana Preciosa Cada canción Es más linda Que la otra Así que bueno En particular A mí cantar con ustedes dos Es muy feliz Muy feliz Un honor Un honor para mí Una alegría Una alegría Así que muchas gracias Bueno María Julia Algunas palabras Muy feliz Muy feliz Siempre he sido Muy admiradora De Sandra Así que hoy Tener la oportunidad De cantar con ella Es un sueño cumplido Bueno Un abrazo Para todos los sancorinos Y estamos muy contentos Por esta posibilidad Que estamos viviendo Gracias a Dios Y gracias A ustedes Por apoyarnos Gracias Gracias Hoy empuyo Una luna distinta Olor dejas A mi necesidad Y más no olía Y pasan las noches Besando a las viñas Que adornan San Juan A San Luis Y Mendoza Luna nueva De mi tierra Bonchito en las noches Del criollo Yo te dejo Mi lugar A mi luz Que es toda la plata Que tengo Nosotros Nos sigamos yendo Mi rato habrá Capaz Volerá ¡Vuelto en las noches! ¡Vuelto en las noches! Igual que una niña que sale de fiesta Luna mía, yo te canto Con toda la inmensa ternura de tu alma Y te dejo enamorada La voz de mi tierra que está en mi guitarra Nosotros nos iremos yendo Y no la tornada jamás morirá A los presentes les canto el coro Como una semilla de amor florecido Y un mensaje que se hace donar Es lo que le deseamos todos los san juanitos Cada día yo te canto Con toda la inmensa ternura de tu alma Y te dejo enamorada La voz de mi tierra que está en mi guitarra Nosotros nos iremos yendo La voz de mi tierra que está en mi guitarra La voz de mi tierra que está en mi guitarra Como todos los domingos Te traemos una nueva experiencia De una promoción de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento